¡Suscríbete! ¿Qué significa para ustedes este género? Para nosotros es un trabajo que amamos, porque es la música. Significa mucho, porque es un trabajo. Y aparte nos gusta la música. ¿Qué conocen sobre la historia de este género, de los inicios? Bueno, pues es que lo que conocemos ahora sí que es de los grupos más antiguos en música norteña. Por ejemplo, como en este caso de los Alegres de Perán, los grupos de Reynosa, los doneños, los caretes de Linares. Pues lo único que hace uno ahora sí que es... Son las raíces de la música. Y ya uno ahora sí que tocando sus canciones. ¿Qué opinan de otros géneros como el rap o algún otro? No, pues es muy respetable. Cada quien tiene su estilo. Lo que es la música, ellos tienen su música. Es diferente a la música, pero se respetan todos los ritmos. O sea, lo consideran como parte de la riqueza de la música, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, sí, sí. Más que nada por la juventud y por todas las generaciones, pues. Son músicas que han llegado, ¿verdad? Pero la música norteña aquí siempre se ha escuchado aquí en México. ¿Cree que tiene relación ambos géneros? Se puede combinar. Se puede combinar o una fusión. Siempre y cuando estemos de acuerdo con grupos de rap y norteño. Se puede combinar. Tengo un libro vacío, hoy lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mía, una página más. Hoy me enseña la misma que me quiera yo más.